Ella, la que te enreda en sus pisadas Con su sonrisa en primavera Y sus ojos que la delataban Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez Que su mirada me hablaba lo que no me decía Ella esperó a que apaguen las luces Y yo quería encenderle la vida En esta boca me volví hasta loca Tu mirada de puero me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora, no Si en esta boca te volví hasta loca Te achicaban tus miedos, te olvidabas de cosas Que nos llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Te di de la que chula y no me sacas de tu mente Cuando somos tú y yo en contra de la corriente Dice que no puede ni decir lo que siente Soy pa' no a este delincuente Y lo malo es que te gusta No se gustan, ojitos que delatan No me asustan, es a mí al que buscas Uf, ojalá te me luzcas Uf, sí Si yo siento lo que sientes No te corribas Si yo sé En esta boca te volví hasta loca Tu mirada de puero me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora, no En esta boca te volví hasta loca Se achicaban tus miedos Y te olvidabas de cosas Que nos llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Yo no te espero, pero Déjate el cuento Te pasas merodeando Donde frecuenzo Yo sé que tú tienes un ego Pero yo te lo hago más bueno Yo no te espero, pero Déjate el cuento Te pasas merodeando Donde frecuenzo Yo sé que tú tienes un ego Pero conmigo vas de nuevo Si en esta boca te volví hasta loca Tu mirada de puero me quitaba la ropa Me decías te quiero Ay, no te vayas ahora, no Si en esta boca te volví hasta loca Se achicaban tus miedos Y olvidabas de cosas Que nos llenan de frenos Ay, no te vayas ahora Urban Latin Records Urban Latin Records